El inmortal John Smalls cree que Shoei Otani debe renunciar a jugar como bateador. El inmortal John Smalls cree que Shoei Otani debería renunciar como bateador. El miembro del Salón de la Fama cree que Otani podría ser mejor lanzador en las grandes ligas, pero dejando de batear. John Smalls, quien fue un brillante lanzador en su carrera en las grandes ligas, no critica el bateo de Shoei Otani. Dejemos eso claro para comenzar. Solo dice que si éste se concentrara solo en pichar, fuera de los mejores de todo el béisbol. Sin embargo, no sabemos si el japonés de los angelinos tiene entre sus planes renunciar a alguna de estas dos facetas. Smalls, quien trabaja como analista en el canal MLB Fox, dijo su comentario en una transmisión en un juego entre los angelinos de Anaheim y los Phillies de Filadelfia. La cual ha generado bastante ruido y reacciones. Dijo literalmente, si nunca vuelve a batear y se concentra solo en lanzar, él es el Jacob de Grom de la liga americana. Por supuesto, haciendo referencia a Shoei Otani. Los comentarios de Smalls ciertamente conmovieron al mundo de las grandes ligas en redes sociales, ya que algunos estuvieron de acuerdo y otros no. Algunos señalaron que ser Jacob de Grom podría ser un retroceso, más bien para Otani. Sin embargo, pese a que Otani ha sido increíble como bateador y lanzador para los angelinos, sus estadísticas de por vida siempre se juzgarán como parte de un juego del que pasaría si. Como bateador en 478 juegos, tiene 420 hits, 104 honrones, 279 remolcadas, 272 carreras anotadas, 62 bases robadas y un averaje de 261. Por su parte, como lanzador en 44 juegos lanzados, tiene récord de 16 victorias y 9 derrotas, con 3.62 de efectividad, 1.16 de whip, 85 boletos y 287 ponches. Somos Nación MVP, gracias por haber llegado hasta aquí y haberte suscrito al canal. Si no lo has hecho, el momento es ahora, dale click a donde dice suscribirse. Recuerda activar la campanita de notificaciones, dejarnos tu like, tu comentario y compartir este video. Gracias y bye bye.